chicos chicas como están el día de hoy les traigo algo diferente listo para variar la rutina vale algo que ninguna chica creo que hará pero pues para eso estoy yo el príncipe de la colina para sacarme la manga unas jajaja bueno yo siempre he pensado miren ella es la ilustradora listo yo siempre he pensado que ella le puso su imagen corpórea a candy me parece increíble y haciendo una exploración o si pudiéramos hacer la exploración del entorno social de ella les garantizo que van a encontrar otros personajes similares no sé el papá el hermano la pareja van a encontrar otros personajes en la vida real que me imagino que inconscientemente lo representó les yo les cuento esto porque la psicología es una cosa muy importante es muy impresionante si ustedes si ustedes comparan los ojitos los ojos de los japoneses siempre por lo general se hacen grandes ellos no sé por qué carajo tienden a hacer los ojos más expresivos bueno creo que creo que lo grande de los ojos es justamente buscar expresividad vale la nariz chata que siempre han descrito bueno será casualidad o no pero bueno ella tiene la nariz chata de cierto sentido tiene una sonrisa grande el peinado que ya se hace yo no sé si habría que mirar si de pronto la historia describe a los personajes como son o simplemente la ilustradora lo pactó con con ella y bueno le trajo a este personaje con estas características faciales obviamente hay que entender que estamos hablando de anime no estamos hablando de manga estamos hablando en ese momento sí del manga como tal entonces sacar todas estas estas fracciones de corpóreas el peinado ya ya hay una intención no entonces yo no sé si en algún momento ellas socializaron la creación del personaje o si ella se lo pintó y ella quería en cierto sentido representarse a sí misma porque o eso o empezó a representar o empezó a lucir prácticamente como lucía candy porque se sentía sentía afinidad o se sentía cómoda o estaba logrando cosas muy bonitas y bueno de pronto pues eso fue lo que le inspiró a lucir prácticamente como candy yo lo que veo y les voy a contar una historia les por eso les comentaba la parte de la psicología es que por ejemplo ustedes pónganse pónganse en un reto dibujen intenten dibujar a candy pero a mano alzada o hagan un dibujo hagan un dibujo y listo guárdenlo al día siguiente chequen el dibujo y pónganse a analizar todos los detalles faciales los detalles corporales los ojos la boca y yo les garantizo que que el 50% de lo que lo que ustedes representaron es prácticamente un reflejo de su propia personalidad de su propia imagen bueno le vamos vamos a quitarle esta imagen listo obviamente no es la misma pero es que es una representación a mí ella como mujer me parece bonita es encantadora me parece físicamente me parece bonita la ocultamos y obviamente queda un personaje así muy a la muy a lo realista yo ya había hecho una ilustración no es esta esta la había hecho con más detenimiento y bueno cualquiera que mire a la muñeca y decir ay es candy es candy pero está mal hecha bueno esa sería candy pero en la vida real porque porque yo digo yo digo siempre lo he pensado cuando yo la vi yo dije a ese dibujo a ella misma y de pronto lo hice inconscientemente pero yo digo la parte psicológica es que por ejemplo yo hago dibujos yo dibujo mal eso sí lo tengo que reconocer me esfuerzo por hacer las cosas y demás pero cuando yo dibujo algo siempre tienden a parecerse de cierta manera a mí en ciertos sentidos y no es no es egocentrismo sino que es la mente que a veces por eso uno tiene que pulirse mucho en el dibujo para tratar de perfeccionar esos rasgos para que no se hagan los hombres por lo general tienden a hacer los rasgos femeninos más más gruesos más fuertes las mujeres al dibujar son un poquito más sutiles y para quienes crean o no si hay algo de verdad en eso entonces es increíble que yo la primera vez que que supe que ella era la ilustradora yo vi a candy y esa no es la única foto que tiene ella vamos a poner las referencias aquí arriba la nariz el mentón de candy los ojos tenían que ser tipo anime el cabello, la forma del cabello ella es crespa en cierto sentido los japoneses por lo general son de cabello liso pero ella es más bien el cabello es ondulado nos vamos para el diseño original y obviamente los rasgos son un poquito más estilizados más finos más tirando a puntiagudos pero igual hay que destacar que son unas caricaturas los ojos son grandes y expresivos todo lo que quiere ver una niña en una caricatura es eso la expresividad por eso las muñequitas las muñequitas con los ojos grandes son interesantes este corte de cabello es muy interesante también y creo que también se lo plasmo al personaje y nada las coletas también están aquí impuestas pero obviamente ella no se va a dibujar tal cual como se ve en la vida real porque entonces está en evidencia más bien este es un factor psicológico es un factor del super yo super yo del ego del amor propio son muchas cualidades que yo puedo encontrar ahí este tema puede ser interesante para algunas chicas si le ponen un poquito de atenciones simplemente eso aportaciones así como cuando el día que les mostré un capítulo donde Candy aparecía calva pero eso fue un error de Toy Animation bueno nos vemos después se cuidan Dios me las bendiga he 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 he